¿Cómo crear una cuenta en el portal de usuarios de X28 Alarmas? Si sos cliente de monitoreo, al dar de alta tu servicio, recibirás un mail automático a las direcciones elegidas para recibir las facturas electrónicas. En el mismo, te pediremos que confirmes tu dirección de mail y cargues una nueva contraseña por cuestiones de seguridad. ¡Listo! Accede con tus datos haciendo clic en el ícono que se encuentra en la home y completa tus datos.